Y bueno, teníamos nuestra hija con unos seis meses o así, empezaba a molestarle mucho los dientes, entonces probamos con unas bolitas que nos dieron para calmarle y la verdad que nos fue bastante bien y la notábamos más relajada y mejor. Así que la experiencia fue buena con la meopatía y a raíz de ahí empezamos a utilizar los productos de la meopatía.